Hola que tal, bienvenidos de nuevo aquí a su canal Betty Gold Yo les agradezco mucho por verme y están invitados a que si me están viendo por primera vez Lleguen aquí adajito, le piquen a la campanita también Y también pueden seguirme en lo que es en Facebook, mi página de Facebook Que aparezco como Betty Gold también Y en Instagram que soy como Betty Gold Channel Bien, pues hoy vengo en colaboración con mi amiga Melisa Hoy vamos a hablar sobre perfumes recomendados para entrevistas de trabajo Muchas veces estamos por ahí un poquito nerviosas Por ejemplo yo que ando buscando ahorita trabajo Y no sabemos que imaginar No sabemos como ir vestidas Y cosa muy importante que perfume aplicarnos ¿Por qué? Porque un perfume también puede dar una idea un poquito equivocada De lo que es tu imagen, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esas recomendaciones Y los perfumes que vas a poder usar para una entrevista de trabajo Pero no se olviden de ir con Melisa Terminando este video Vayan y vean sus recomendaciones Ya saben, ella bien le sabe a todo este mundo de los perfumes Entonces te va a gustar, te va a gustar las recomendaciones que ella tiene Bien, pues vamos a comenzar con estas recomendaciones Antes de ir a los perfumes yo quisiera decir algo Al menos en lo personal yo considero Que para una entrevista de trabajo Hay que ir de una manera muy, digamos algo discreto Algo sobrio, algo que no sea tan llamativo Sí, que sea algo que tenga estela Pero que no sea algo que diga Quiero llamar la atención Me refiero a perfumes que huelan bien Algo que no sea ni tan juvenil Algo tan alegre Sino que sea sobrio Un tanto elegante Un poquito serio, ¿sí? Bien, pues vamos a comenzar Y déjenme decirles que lo primero que les voy a mostrar Es este de Avon Y estoy hablando del clásico Farway Infinity Pues este, como saben, es de los más ricos Que hay dentro de lo que es de la colección Como también de Avon Este perfumito tiene bergamota, jazmín, vainilla, patchouli Y gardenia, entre algunas otras notas, ¿sí? Me acabo de poner aquí Es un perfume que yo lo considero sobrio Sí, tiene una estela bastante, digamos, amplia Buena Pero llega a no ser ni invasiva Ni tampoco llega a ser un perfume Que diga, veme Yo soy esta No, sino que simplemente llega A mi parecer Dale imagen de alguien Simplemente presentable Que les gusta oler bien Sí, algo serio también Entonces, es por eso que aquí lo tengo Y se los muestro para cuando vayan a una entrevista de trabajo Esta puede ser una excelente opción Bien, pues otra recomendación que yo podría darles Es este de Oriflam Y se llama Lucía Bright Aura Este perfumito puede ir contigo Si te gusta lo fresco Y por ejemplo Ahora que va a comenzar el calor Bueno, que próximamente habrá algo de calor Este puede ser ideal Es un perfume también bastante femenino Pero al mismo tiempo sobrio Algo serio pues No es un fresco que tú digas Es casual o no Es algo que puede ir un tanto formal ¿Sí? Por ejemplo Este tiene flor Que se llama flor de no me olvides Ahí está También podría ser la clave Para que dejes tu esencia ahí En la entrevista Bien, pues también tiene grosella Cáscara de limón Y peonia Puedes ver Es algo muy, muy sobrio Con una pizquita dulcecita de la grosella Es muy rico Y este No es invasivo para nada Es un perfumito Que más que nada Creo yo que también te llega a relajar a ti Entonces Es por eso que lo pongo en esta opción Para entrevista de trabajo Te va a gustar Y seguramente Quien huele de ti Va a llevarse una muy buena percepción tuya Bien, continuando con los perfumes florales suaves Te traigo Jaffra Reflection Este perfumito es un toilet Y esta fragancia es un toilet Me gustó mucho para lo que estamos hablando ¿Por qué? Porque es un floral Es un floral muy discreto Es un floral más que nada como para oler bien Para dar una presencia limpia y fresca Y al mismo tiempo como que segura de ti Me gusta este perfume Por eso precisamente Tiene combinación de flores y cítricas Entonces es fresco Pero le voy más a lo floral Es decir Percibo más floral Aunque si tiene esa sensación fresca Y déjenme decirles que La nota que más percibo yo Es un tanto de rosa La rosa siento Es lo que más se percibe en este perfumito Pero es un rosa muy discreto Muy agradable Y cuando una vez que te lo aplicas Ya que se seca Llega a ser un poquito terrosito Entre terroso y jabonoso Entonces es un perfume Que siento que podría ir ideal Para una entrevista de trabajo Porque va a dar tu imagen Como alguien limpio Como alguien fresco Como alguien muy ligero también Entonces bueno Esta es una recomendación Otro que podría recomendar Digamos para un puesto un poco más serio Algo como de oficina Algo para un No sé Licenciado Algo así Algo ya más Digamos a un nivel más grande Podría ser este de sofisticada Es un perfume bastante terrosito Un atacado muy rico Pero es muy floral Y a mi me encanta Porque tiene almendra Rosa, violeta y almizcle Si en su salida Puede ser un poco fuerte Pero se suaviza mucho Y llega a ser un atacado Muy muy rico Con la notita de almendra Muy marcada Entonces le da un tipo de seriedad Dentro de lo que es El característico atacado Si Este yo lo considero ideal Porque aparte siento Que le da la imagen De una mujer madura No grande Madura Es decir Seria ¿No? Entonces bueno Es por eso que yo lo puse aquí Además te sale muy económico Es de Fuller Y este te sale Como en 170 pesos A lo mucho Tiene muy buena duración Buena estela Nada hostigoso Nada fuerte O sea Es fuerte en su salida Pero se llegas a avisar Casi inmediatamente ¿Sí? Entonces es por eso Que lo recomiendo Y verás Que será una muy buena opción Si lo pruebas Y bueno Por último Tengo aquí este De Jordani Gold Es de Oriplam Y es un perfume Comodín Es decir Puedes usarlo Para eventos formales Como fiestas Como cena Como cualquier evento social Pero también Para este tipo de eventos Como una entrevista de trabajo Es un perfume Que es serio Que es elegante Y que te va a dar Mucha, mucha personalidad Claro Debes adecuar Tu vestir Tu personalidad La imagen que tú des Con este perfume Es también para ese tipo De trabajos Como que de ejecutivos ¿Sí? Ejecutivos Licenciados Algo así Por lo mismo Porque debes dar Esa imagen seria Madura También al mismo tiempo Y por supuesto Tener algo de encanto Este perfumito Déjenme decirles Que tiene mandarina Y Mandalina italiana Pachuli Lirios blancos Y también jazmín Este es de los mejores Que puedes encontrar En Oriplam Y de los más recomendados Se puede usar Incluso también Para cualquier época Del año Entonces No vas a batallar Por eso Y a mí en lo personal Me gusta mucho Y es por eso Que te lo recomiendo Tiene un costo Aproximado De 600 pesos Un aproximado ¿Sí? Entonces No es muy caro Tiene buena duración Estela Un regular Estela Pero si se llega A apreciar ¿Sí? Entonces bueno Aquí te lo dejo Para que lo consideres En tu entrevista De trabajo Estos fueron Los 5 perfumitos Para recomendarte Si tienes Una entrevista De trabajo Obviamente Hay más Pero puedes acatar Digamos A ese estilo Esas ideas Sobre todo Ten en cuenta Lo que te mencioné Algo que no sea Para llamar Mucho la atención Algo que No deje de ti Una mala imagen Porque ponerte Mucho Puede ser También Como que Dar una imagen Equivocada De lo que es Lo tuyo ¿Sí? Entonces bueno Esas serían Las recomendaciones Estos serían Los perfumes Que yo te podría Recomendar Al menos Los que yo tengo En mi posesión Y espero Que te haya gustado Recuerda Ir con Melisa Para ver Sus Para ver Sus propuestas Sobre los perfumes Para una entrevista De trabajo También Deja por favor Tus comentarios Me gustaría saber Que otros perfumes Consideran ideales Para este tipo De ocasiones Y también Pues no te vayas Sin dejar Una manita arriba Y también Suscribirte Si no lo has hecho Yo les agradezco Mucho Por verme Igual que siempre Estoy agradecida Con ustedes Y recuerden Que los estoy viendo Después